A través de este concurso buscamos generar oportunidades que ayuden a potenciar el talento de moda nacional y el desarrollo de las marcas de nuestros diseñadores. Se premiará a un diseñador guatemalteco emergente con un máximo de seis años de tener constituida su marca y de estar en el mercado y tendrá la posibilidad de ganarse una beca completa a los cursos de dos semanas del Instituto Marangoni, el pasaje aéreo y la estadía al lugar de la beca, la producción completa de la colección incluyendo telas de alta calidad y confección, el lookbook y la campaña de la colección por Manny Rionda, la presentación de la colección, o sea, del proyecto ganador en las pasarelas del Mercedes Men's Fashion y la promoción y la comercialización en el showroom de Moda País. Pues creo que habrá una oportunidad muy importante para diseñadores porque igual, aunque en Guatemala hay escuelas de moda, creo que también es importante tener un ojo internacional de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque al final una de las premisas de Moda País es que el diseño de Guatemala se exporta hacia afuera, ¿verdad? Entonces creo que también uno como diseñador tiene que tener una visión un poco más global de qué es lo que está ocurriendo afuera, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el consumidor guatemalteco que el consumidor italiano, que el consumidor de Estados Unidos. Entonces sí es como bien importante tener como una visión internacional y también conocer otro tipo de formas de trabajo, ¿verdad? Al final cualquier cosa que enriquezca el trabajo creativo al diseñador es un beneficio y este tipo de oportunidades son muy pocas. O sea, que se abra una beca de diseño en cualquier carrera es súper difícil y creo que en este caso es una oportunidad que la gente no puede dejar pasar.